Desde la clínica del Pilar conversamos con el doctor Jorge Oliveira. El balance desde la clínica Pilar es altamente positivo. La verdad es que hemos mejorado muchísimo la cantidad de prestaciones y en la calidad de los prestadores. Hemos comenzado hace un par de años con más o menos 90, 95, 100 cirugías y en este momento estamos haciendo más de 400 cirugías. Lo que está hablando es el dinero que hemos invertido en los médicos que han confiado en nosotros y que han venido acá a ser prestadores para brindar muy buena calidad. Seguramente el 2018 plantea desafíos. Sin ninguna duda. Ya le comentaba en una charla anterior de que nuestro desafío en este momento es hacer otro piso en el cual podamos contemplar mayor complejidad para la mujer embarazada que es la atención del prematuro. En el medio hay carencia de los mismos, consideramos que la mamá tiene que tener su bebé y ahí debe ser atendido su bebé. Y no siempre ocurre, salvo excepción de una sola institución que tenemos aquí en el medio. Así que nuestra idea, nuestra carencia, nuestra ausencia, nuestra deuda es armar la neonatología para que la mamá esté ella recuperándose y que también pueda estar recuperándose su niño. Seguramente el 2018 alguno de los objetivos será incorporar nuevos profesionales a los que ya fuimos presentando en programas anteriores. Sin ninguna duda. No solamente presentando nuevos profesionales, sino presentando y trabajando sobre nuevas patologías que tenemos profesionales entrenados y sin embargo que no estamos haciendo. Por ejemplo, el caso de patologías mamarias, en la cual estamos trabajando con un grupo de profesionales de primer nivel en el medio para hacer el ganglio sentirela. Una cosa que las pacientes tienen que ser derivadas a Buenos Aires o a otros centros teniendo medios aquí en Corrientes para hacerlo. Así que ese es otro objetivo que no tenemos ninguna duda que podríamos concretar el año que viene. Finalmente, ¿cómo va a ser la atención los fines de semana de fiestas de Navidad y Año Nuevo? Va a estar cubierto por guardias, cualquiera sea el problema o el inconveniente que tenga el paciente, la mamá, el papá, estamos en condiciones de atender con médicos, especialistas y con la parte de enfermería en todo lo que hace a este inconveniente que siempre se presentan en Navidad y Año Nuevo. Doctor, felices fiestas. Gracias a ustedes, muy amables y esperemos que el Niño 10 vele por nosotros. Es importante en los médicos principalmente que el que está ahí arriba no esté mirando, que no esté dando la mano. Ponemos lo máximo, lo máximo de nuestra capacidad, lo máximo de nuestro intelecto, pero sin ninguna duda muchas veces necesitamos de la mirada que nos lleva por muy buen camino. Así que el agradecido somos nosotros.